Estamos de visita en Ameca, venimos a entregar ya finalizado el trabajo de la primera etapa y a supervisar los avances de la segunda etapa de la obra de renovación integral del hospital regional de este municipio. Mi presi, gracias por recibirnos, un honor como siempre visitarte. No hemos podido entregar varias obras que traíamos acá, me tocó ver ahorita que quedó muy bien el ingreso, que tú sigues trabajando en las calles que estabas arreglando. Ya habrá oportunidad de regresar, pero hoy era importante estar acá presentes con las autoridades sanitarias, tanto de este hospital, su director y nuestro director de la región, pero además yo iba a decir nuestro jefe y amigo de muchos años, doctor Rosas. Venimos a ver que ya está terminada esta primera etapa, que va muy bien la segunda etapa, a ver con el presidente cómo vamos a habilitar el recurso para hacer el final de la obra. Es un proyecto muy importante y esta parte, que va a estar terminada, me dicen, el día de mañana, es el área donde se va a atender de manera especial a pacientes de COVID para poder tener un manejo adecuado. Se hizo un ingreso especial, va a estar la señalización. Platícanos, doctor, cómo va a ser ese proceso. Sí, tenemos dos filtros sanitarios, señor gobernador, en el ingreso para poder hacer la clasificación de pacientes bajo sospecha o confirmados, y el ingreso sería directamente en un ala externa totalmente a las áreas de urgencia y hospitalización para protección de riesgos. No tendrán contacto con el resto de los pacientes que están en el hospital. Así es. Hasta ahora no tenemos hospitalizados, esa es una ventaja importante, pero ya estamos listos por si se ofrece, que como lo hemos dicho, lo que estamos haciendo en medio de la emergencia es estar preparados bajo el principio, además vale prevenir que lamentar. Entonces ya con esto estamos listos para atender. Mañana ya están terminados los trabajos aquí en esta área de consulta, y vamos, los invito a que veamos en qué consistió la obra y a que hagamos un recorrido por el hospital. Este año terminamos, terminamos el 15 de julio, 33 millones y medio de pesos, más o menos. Ya completo, queda el área de quirófanos, urgencias, estaría todo el área de consultorios, lo de servicios generales, consulta externa, ya quedaría eso completo. Este es el, no lo sabía la verdad, el primer hospital regional que hubo en Jalisco, y pues se le puede ver en estas áreas ya la edad. Todo esto es lo que se va a reconstruir, esto ya se está trabajando, aquí ya vamos para que los pisos estén en norma, para que todo esté conforme a las normas marcas. Ya se rehabilitó la instalación eléctrica, ya venimos con el alumbrado, los plafones. Aquí ya fue la intervención que se hizo, este va a ser el ingreso principal, la consulta externa. Abrimos un consultorio para que lo vea. Miren, estamos aquí, donde estamos en esta parte que es, aquí servicios generales, y nos platicaba ahorita aquí el presidente, que esto se había dejado, hola, buenos días a todos, que se había dejado como, que estaba como caballeriza, ¿no? Obra negra durante 12, 12 años, quedaron paradas. 12 años, y que quedó tirado. Este es el almacén, donde están todos los insumos, de manera separada, para atender a pacientes de COVID, los equipos que se requieren para enfrentar la emergencia. ¿Estamos aquí completos, Doc? Completos. Tenemos todos los equipamientos para el personal y para... Todo, tenemos goggles, caretas, N95, gatas desechables, cubre zapatos, gorros, todo. Para que salgas, lo tenemos. Todo lo tenemos. ¿Listos? ¿Tú estás aquí encargada también? Muy bien. Ahí les encargamos. Ya está completo entonces el equipo. Completo. Bueno, ya terminando el recorrido, me da mucho gusto que se esté avanzando bien con los trabajos y que estemos preparados ya para este tramo final, el más difícil. Estar con la infraestructura que se requiere para poder cuidar la salud de los calicienses. Entonces, pues, Presi, un honor visitarte siempre. Le decía que tenemos pendiente una visita ya que pasa la emergencia. Sí, así es. Si Dios quiere, para venirnos a entregar todas las obras que traemos. Platícanos, acuérdame nomás cuáles son las que traemos entre el municipio y el estado. La plaza de Arroyo Hondo que ya está casi por terminar. La calle Tuluquilla del Tramo que estamos ahorita ya casi concluyendo. La... Unidad Deportiva Liberación. Unidad Deportiva Liberación. Unidad Deportiva. La secundaria número uno. También ya está casi por terminarse. El ingreso aquí a México. El ingreso aquí a México por la avenida Patria se llama. Falta contemplar también lo que viene siendo el centro de salud de... Ah, de la Villita también y los mezquites. Y el centro de salud de los mezquites. En fin, América ha tenido cambios muy favorables con su opción, con su apoyo. Y pues no me queda más que agradecerles a todo su gobierno que la verdad... América ha sido testigo de que este hospital, por ejemplo, ha sido objeto de... En cada campaña pura promesa y pura promesa. Esta ocasión es una promesa cumplida, ¿no? Y gracias a Dios que estamos ya por inaugurarlo. Estamos cerca, estamos cerca. Ya vamos a acabar la... Ya acabamos la primera etapa. Vamos por la segunda ya en unos días más. Terminamos en julio y nos tenemos que echar el pedazo que falte. Es el compromiso precios y así es que va a darle. Excelente, pues. Gracias, gobernador. Y gracias a todo el equipo.